Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otro video review más acerca de algunos de mis artículos de colección Y bueno, lo que vamos a revisar ahora no es ni un Transformer ni tampoco un vehículo a escala Sino más bien es una figura de la serie Equestria Girls Mini En otras palabras, Maliuponi, Equestria Girls Mini Y bueno, en esta ocasión vamos a revisar a Sunset Timer de Maliuponi, Equestria Girls Mini Bueno, quiero decirles que las Equestria Girls Mini me llaman más la atención, me llaman la atención más que las Equestria Girls básicas Y bueno, así que si quiero una Equestria Girls voy a comprar 100% las versiones Mini Y bueno, y en esta ocasión vamos a revisar a Sunset Timer Bueno, como sabemos Sunset Timer aparece en Equestria Girls por primera vez En la primera entrega de esta serie de películas Bueno, primero fue una serie de películas y después posteriormente se convirtió en una serie digital Y bueno, que una serie digital que se puede ver por Netflix Que se la recomiendo a todos los fanáticos de Maliuponi, de la magia y la amistad y de Equestria Girls como yo Y bueno, como yo ya le dije anteriormente, Sunset Timer aparece por primera vez en la primera entrega de la Secuestria Girls En la entrega del año 1013 que inició la saga de dicha serie tanto de películas como de serie animada digital Y bueno, además recordemos que solamente en la primera entrega de Sunset Timer es una villana Pero bueno, al final se queda en Equestria luego de ser derrotada por las Main Six Incluyendo especialmente a Twilight Sparkle A Twilight Sparkle Pony Bueno, recordemos que la Twilight humana En otras palabras, Saint Twi Aparece en el final de la segunda película de Equestria Girls en Rainbow Rocks Y empieza a aparecer y su primera aparición completa es precisamente en Friendship Game La tercera en los juegos de la amistad Y bueno, como yo ya le dije anteriormente A partir de Rainbow Rocks A partir de Rainbow Rocks Sunset Timer empieza a ser un personaje protagonista Y bueno Bueno, aquí pueden ver a esta simpática y hermosa figura de Sunset Timer Bueno, podemos ver que su pelo es... Su cabello es de... De color rojo con toques amarillos Bueno, también podemos ver que sus ojos son de color verde Tiene detallado también el fondo de sus ojos Sus cejas en color rojo también Sus pestañas también las tiene detalladas Su boca también tiene detallada su nariz Bueno, podemos ver que su... Su camiseta... Bueno, su no camiseta Su traje de baño es de color negro con toques dorados Su... Bueno, como todos seamos su Cutie Mark Es una... Es un sol Y bueno Y podemos ver que es... El sol que tiene como Cutie Mark Es de color dorado Y bueno Podemos ver que... Tiene... Tiene accesorios como por ejemplo Tiene esta... Esta pequeña pulsera de accesorio Y bueno Vamos a volver a ponérsela Vamos a poner... Perdón Vamos a hacer... Bueno, este es su... Su bolso Podemos ver que es un bolso de mimbre En color morado Bueno, ahí pueden ver... Que ahí se pueden... Se pueden depositar cosas Bueno Muy bonito este bolso Y bueno Además Podemos ver que su falda Su falda es retirable Se puede... Se puede... Sacar Y bueno Y ahí está... Su traje de baño completo Bueno Esta parte es de color negro Y esta parte es de color negro y dorado Y bueno Podemos ver que sus hawaianas son también doradas Bueno Bueno, vamos a volver a ponerle su falda Bueno Vamos a volver a ponerle su... Su bolso Ahí Sí, ahí quedó Bueno También podemos ver que sus brazos tienen movimiento Su... Este otro brazo también lo tiene Y bueno Son... Los antebrazos son fijos No se pueden mover También tiene articulación en su cabeza Bueno También tiene articulación su... Sus piernas Bueno Sus rodillas también son fijas Al igual que sus codos Muy, muy bonita esta figura Y bueno Podemos ver que su falda es de color amarillo Con toques morados En este lado Y bueno Atrás no tiene Esa... Ese... Ese dibujo Y bueno Vamos a... Esta es su base Ahí pueden ver El logo de la... El logo de la... Su base Es precisamente el logo de la serie Equestria Girls Bueno Más bien el logo es... Más bien es el logo de la marca O sea de la... Marca Equestria Girls Mini Que bueno Es... Muy, muy bonita esta figura Y bueno Bueno Para los fanáticos de Equestria Girls Yo les recomendaría 100% la versión mini De... De esta serie Y bueno Y a mí me encanta Más que... Como yo ya dije Me encanta más que la versión de... La versión de las básicas De las figuras básicas Porque esas son más infantiles Pero estas son más como para coleccionistas Digo yo Y bueno Esta figura Me salió bien barata Me salió como 4.000 pesos Más o menos Esta... Esta... Esta figura Y bueno Por ahora solamente me voy a conformar con esta Con la Sunset Chimer Más adelante veré Si voy a... Si compro alguna serie Alguna peli... Alguna... Más adelante voy a ver Si puedo comprar Otra figura más de... De la Equestria Girls Mini Y bueno Y como yo ya les dije anteriormente Me encantan estas Esta versión La mini Que es la versión básica Eh... Ya... Ya se los dije Y bueno Yo la compré esta figura En el Persa Bio Bio Y como yo ya les dije anteriormente 4.000... 4.000 pesos Me ha salido Y bueno Bueno Eso ha sido todo por ahora Eh... Nos vemos en otro video Por favor comenten De me gusta Y... Suscríbanse a mi canal De TF Coyote F1 Y... Nos vemos Adiós Camifuera Chao Camifuera Camifuera Gracias.